Hola, ¿qué tal? Bueno, saluda, Nene, saluda. Sí, ¿te ha gustado el vídeo del Bulldog francés del otro día? Bueno, espero que lo haya visto mucha gente y que se haya dado cuenta de que es un perro muy bueno cuando se aprende bien el coquito animaloide. Si no, ñiqui ñiqui. Venga, Rocky, déjame que vamos a grabar un vídeo, un review de perros con niños que me han pasado y os aseguro que no lo he visto. No lo he visto antes, esto es en pleno directo. Vamos a dar mi opinión, otro vídeo más que sé que os gusta mucho de perros con niños. Vamos a verlo, espero que os guste el vídeo. Si os gusta el vídeo, dadle a like y empezamos. El primero que es un niño que no tira al suelo porque el perrito le lame la boca, el perrito está sumiso, le lame la boca porque oler a comida. Y ese niño además se le ve fuerte, potente. Y bueno, el niño se cae y llora. Llora más de cabreo que de otra cosa. Pero ahí se ve un perro sumisito que está con la cabeza agacha, pero aún así el niño se ha caído y se ha hecho daño. Es una especie de collie, de border collie con Marco Cruzado que se levanta, claro, por la manía que tienen los padres de poner a los niños encima de los perros. El perro se levanta, el niño sale volando y se puede hacer mucho daño. Aunque los niños son muy duros y son muy elásticos, pero se podría hacer daño. Y además al perro no le gusta eso. No lo hagáis, no pongáis a los niños encima de los perros como si fuera un caballo. Aparte le puede hacer daño en la columna. Si es un perro muy fuerte, un perro de presa, hay perros grandotes con un niño pequeño, pues bueno, sí. Puedes hacer un poco la tontería, pero bueno, es que no soy muy partidario de todas estas cosas. Siempre intento buscar que no haya molestias por un lado y por el otro, porque al final estamos provocando una situación que podría terminar en que alguien salga perjudicado. A ver, aquí ahora hay una especie de labrador chocolate que le da con la pata, le da un empujón. Y bueno, hay que tener muchísimo cuidado con las uñas, puede crear una infección si les hace daño en el ojo, en el labio, en la cabeza. Hay que tener siempre cuidado, hay que ser precaviditos con los niñitos y los perritos. Esto no es Walt Disney. Ahora hay un perro negro con otro niño rubito que se va a montar encima, que se va a montar encima. El perro que está además mordiendo, el niño ya empieza a hacer así. Un gesto de dominancia para el animal también, para el niño al perro. Un gesto de dominancia. El perro se lo puede tomar como una amenaza. El perro además está mordisqueando una cosa a un hueso, el perro se podría revolver. ¡Ay, esos papás y mamás es! Si ahora un carlino que tiene además, bueno, menos mal que el niño es pequeño, pero este carlino, pues un perro más pequeñito con un niño que es casi tan grande como él, hacen el favor de que podéis hacer daño a este perro. El niño apoya mal y le puedes partir la columna al animal. Bueno, ahora viene el que veo yo más duro, que es este perro de pitbull, que le mete un cabezazo a la pobre niña que la deja tumbada en el suelo. El perro que... Ya no es cuestión de que lo ha hecho sin querer o no querer. No se justifica porque el perro no razona, evidentemente. Pero que... Papás y mamás, mucho cuidado siempre. Mucho... Porque además un perro potente de presa que tiene mucho hueso te pega un cabezazo y puede hacer mucho daño. Te puede partir la nariz, un diente. Mucho cuidado, mucho cuidado. A mí ese es el que más me ha... me ha dolido a mí, en mis propias carnes, porque le ha metido un topetazo que vamos... ¡Gracias a Dios! ¡Los niños son de chicle! ¡De blandiblul! ¡Bum! Ahora un niño muy pequeño con un ascensible... ¡Dios mío, Dios mío! ¡Al suelo! Con el schnauzer sal y pimiente. Menos mal que no era un schnauzer gigante, este pobre chiquillo. Es importante saber que cualquier imprinting negativo desagradable de un niño tan pequeño con un perro podría condicionar su mente a futuro de que los perros hacen daño y tenerles miedo. Mucho cuidado, siempre supervisando. Perros y niños, por favor. Sentido común los padres. ¡No! Un niño con una camiseta de culturista azul. Un perro de presa, parece un boxer. Y las patas, mucho cuidado. También pueden hasta cortar un poco si el perro sale mucho. Tienen grietas. Las uñas pueden hacer mucho daño. Le pueden sacar un ojo. Las uñas de los perros están hechas para escarbar. Que nunca se nos olvide. Además de crear una infección. Si no, se lo curamos bien. Una especie de perrito, como el de Yorce, peludito. ¡Ale al suelo! Bofetón. Hay que tener cuidado. El niño llora. Hay que tener cuidado porque está supervisando. A veces son accidentes, pero por eso los perros se pueden pelear. Puede haber un conflicto, puede haber un bocado, puede haber un ataque redirigido. Es un... Es un... Al final, los perros son depredadores, son animales. Y hay que entenderlos muy bien y saber que en un momento dado puede haber una desgracia. Y luego paga el pato el pobre animal. A ver, aquí un bracoide con una niña. Patas arriba al perro. Patas arriba al perro. Toma, vamos, zapatazo. Claro, ya lo estoy diciendo, ¿no? Porque el perro no razona. Y el niño está ahí, pues el perro se pone contento y estira las patas y le ha metido un guantazo en la cara que puede llegar a ser peligroso. Se puede dar con la cabeza en algo detrás. Hay que supervisar siempre. ¿It's okay? ¿It's okay? ¿It's okay? Ahora hay un Boston Terrier que le ha dado con el culito. Bueno, venga, vamos, no pasa nada. A ver, este Boston que estaba jugando, pues nada, bueno, está ahí motivado el perro y le ha dado un poco en el culo, el niño se cae, el padre lo vuelve a subir, eso está bien, para que vea que no ocurre nada. Lo que ha hecho el padre me ha gustado. Si el niño se cae, le vuelvo a levantar. ¡Bravo! Ahora viene un boxer con la pelota, un niño muy pequeño, de un año apenas. Ale, bueno, este, el del boxer ha sido muy, muy light. ¿Qué maría nos pasa de dejarle a los niños que pegan a los perros? No pasa nada hasta que luego pasa. Por eso hay que aprender a leer las señales de los perros, todo su amplio espectro de los ojos, de la cabeza, es muy importante, orejas hacia delante y boca cerrada, señal también de caza, de que ha visto una presa y tal, oreja para atrás, pestañeo lento, los ojitos tranquilos, puedes dar un masaje aquí, mira, aquí se duerme. Si queréis relajar a vuestro perro, masajito aquí, tranquilito, aquí, mira como se duerme. Siempre sin motivar, mucho, despacito, así el perro se siente feliz, con tranquilidad y siempre con tu mente, yo te protejo, no te preocupes. Hoy he puesto en el Facebook una cosa de cuando miráis a vuestros perros, que es lo que pensáis y todo el mundo, amor, 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 haremos un vídeo sobre esto. Deja en la cara de los comentarios si quieres que hagamos este vídeo con este post que puse el otro día, que sentís cuando miráis a vuestro perro a los ojos, que es muy importante desglosar todo nuestro nivel hormonal cuando miramos al perro, es una de las claves de mi tesis de tantos años. Seguimos con el vídeo. Ahora hay un canichete, ay, a mí me encanta ese canichete blanco, siempre me ha encantado. Este está gracioso, que le hace así la boca y la niña se queda ahí como hipnotizator, hipnotizada. Es un vídeo bastante tranquilo, no veo señales de peligrosidad en estos perros, para nada. No veo bocas cerradas, lenguas chupándose el morro, que son anticipaciones de no me gusta lo que veo y te puedo atacar, es una anticipación de la agresividad. No veo pupilas dilatadas, cara de tensión, no lo veo en este vídeo. Bastante tranquilito. Ahora un niño con un globo, que le atiza a este perro, el perro se pone a jugar, le mete un bocado al globo, este ha sido gracioso, este me ha gustado, ha sido gracioso porque ha rebotado contra el globo, este me ha hecho gracioso. A ver este niñete, este niñez, pues este que se ha caído delante de este rednau, ahí cuando el niño se ha chocado se ha caído, el perro no le ha hecho mucha gracia, se ha puesto como tenso, así un poco la defensiva, oreja demasiado para atrás. Y ahora viene un bulldog en tipo torpedo, bueno, bueno, le ha hecho un barrido que vamos, menos mal que es pequeñucho. Y bueno, eso es todo, dale a like si te ha gustado el vídeo, compártelo y haremos otro review sobre perros y niños. Y esto ha sido muy blandito, pero bueno, para dar el consejo siempre a los padres, a las madres. Damos a los perros bien, es muy importante, ya sabéis que no es necesario tener problemas de conducta para aprender de perros, que eso es uno de los errores tan grandes. Si quieres ser tu perro, aprende lo que piensas, no lo abandones. Adiós, nos vemos. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye Gracias.